Buenas compañeros soy Miguel del canal de la Aspartana y estamos de nuevo con ustedes para un brico muy sencillito un brico que llevo tiempo con ganas de hacer el tiempo no el trabajo no me deja pero he buscado un hueco y lo vamos a explicar ahora va a ser muy sencillito vamos a poner como estaréis viendo los leds de nuestro autocaravana o camper en mi caso el autocaravana va a ser muy sencillo porque en este vídeo no vamos a hacer ni un agujero va a estar todo pegado vamos a aprovechar la luz de la entrada de nuestra puerta la que tenemos arriba que no da luz ninguna la vamos a conectar con este con estas regletas de aluminio donde van a ir los leds si se fijáis los leds la tira de led irá aquí después esto cierra a presión vale deciros también que este conjunto lo que he comprado son las regletas dos metros mi tordo tiene tres metros y medio he comprado unos cuatro metros tendré que cortarlo y una tira de leds de cinco de cinco metros señora directora que es que he tenido que ponerle un cargo en el canal fuerte a mi mujer porque ya me dolía la espalda de dormir en el sillón puede usted enfocar este leds tendremos que comprarlo siempre ip65 vale esto significa este código significa que este leds es de exterior vamos a verlo por dentro nos vienen cinco metros con las conexiones vale negativo y positivo y cortaremos nosotros a la medida que nos haga falta en mi caso me parece que son unos tres metros y medio 360 más o menos vale entonces usaremos la regleta se pegarán las guías las estructuras de aluminio las pegaremos con un buen pegamento limpiando siempre a superficie antes de aplicarlo y un poquito de cable que he comprado me sobrará bastante posible si es posible de estos que hay como de altavoces que son de negro y rojo para diferenciar la polaridad vale pues bueno también quería decir en este esta semana que tenemos de elecciones a los políticos un poquito flexibilidad para este sector que parece que no pero damos mucho dinero y que sería un partido político como sería un partido político con nuestras exigencias sería porque el turismo itinerante perjudica la economía del país y ensucian las zonas donde acampan y dan mala imagen señora este señor me ha llamado capullo señora moderadora señor manuel con respecto al programa de de gobierno que plantea su grupo yo le diré que es un mojón pinchado en un palo el partido liberal itinerante propone una serie de medidas que irán al cielo con el turismo en españa primera medida todo el pueblo con más de diez habitantes tendrá un área de autocaravanas caravanas y camper sin distensión ninguna segunda medida en la puerta de la garita de la del área un serpentín de cerveza fresquita una vinoteca con los mejores cardos del país y en la en la en la en todos lados tercera medida a mediodía pescaíto y paellita cuarta y última medida por la noche por la noche que vamos a hacer barbacoa barbacoa por la noche y sería una gozada vamos al vídeo bueno pues estamos en el tajo ya lo primero que haremos un pañito un poquito de arco y limpiaremos muy bien toda superficie donde vayamos a colocar no es soblez limpiarlo muy bien se seca muy bien vamos a limpiar hasta el final toda la superficie entera dejarme un minutito que lo limpia entero y volvemos vale bueno pues quitaremos de nuestra regleta el protector exterior lo pondré aquí porque si no terminaré pisándolo yo aquí en un sitio donde no lo vaya a pisar vamos a usar un pegamento que se supone que en tres segundos queda cogido vale vamos a echarle en toda la superficie un poco vamos a mover porque yo si fuera cirujano iba a pasarlo que la de mano tengo poco pulso ahora lo enseño por ahí vale vamos a echarle un cordoncito vale y esto lo vamos a poner así para que de la luz para abajo a ver si lo vamos a poner para arriba y lo liamos vamos a ver si no me caigo yo de aquí yo no lo voy a poner completamente pegado lo voy a dejar unos tres centímetros cuatro del tordo para abajo ahí está más o menos por ahí ahí está presionamos bien y ahora vamos a coger pincitas de madera de la ropa que se la he quitado a mi mujer y vamos a poner por aquí debajo ahí está y que nos haga un poquito de presión lo veis ponemos aquí y que nos haga un poquito de presión ahí para que ahí está voy a meter más para dentro aquí vamos a meter otro para que ahí está esto es para que se nos quede totalmente pegado porque muchas veces la caravana tiene olas lo que es el aluminio y nosotros de esta manera lo vamos a pegar completamente al aluminio a ver con que batten de mañana ahora ahora cogeremos el el metro y escantillaremos un poquito ahí está para coger más o menos la medida dejadme que que deje este prepare el otro porque el otro lo tenemos que cortar le voy a escantillar la medida aquí y allí con el metro para que esté completamente recto y nos liamos con el otro aquí tenemos 4 aquí tenemos 4 comentaros que el precio total más o menos de este brico sale en torno a unos 40 euros vale si alguien está interesado de donde lo he comprado por tema de publicidad no puedo decirlo me mandáis un un mensajito en el canal y yo os digo lo que ha salido exactamente y donde lo podéis conseguir vale aquí vamos a subir un poquito a ver si tenemos 4 4 y aquí hay que bajar un poquito perfecto este está ya las sobrantes de de la silicona las dejáis vamos a esperar los vamos a colocar las regletas y les vamos a esperar un par de horas vale para que se ponga duro y lo quitaremos el resto de silicona lo quitaremos dentro de un par de horas que se va a quitar mejor ahora lo que haremos es extenderlo pues vamos con el otro vamos a cortar la próxima regleta la pegaremos aquella ahí bien y aquí pues lo pondremos un par de centímetros menos si para más o menos si queréis ponerlas enteras la podéis poner lo que pasa que estéticamente es más bonito que se vea con la medida del tordo que ustedes queréis poner los dos metros pues lo ponéis y ya está lo centréis los dos metros desde el tordo para acá y a donde os pille y ya está vale yo lo voy a cortar ahí porque estéticamente me parece más bonito vamos a cortarlo bueno pues ya está cortado vamos a pegar el siguiente tramo o sea un poquito de pegamento de este entre el segundo qué puto madre me ha dado vale vamos a pegarlo pues esto igual pegaremos allí lo vamos a ir al tiene que ir justo al final de la regleta aquella vale para que después no se nos vea raro vamos a coger las pinzas eso se cabe lujo voy a escantillarlo igualmente y esperaremos un par de horas a que seque le quitaremos los sobrantes de silicona y seguiremos y seguiremos con el proceso que que os voy a explicar ahora mismo cual es mira mi idea es pondremos vamos a ponerle ese y lo conectaremos aquí como lo vamos a conectar lo vamos a conectar con un tramito de regleta vale donde ocultaremos el cable tenéis la opción el que no os guste eso pues tenéis la opción de taladra para adentro y empalmarlo igual yo tengo dentro una cámara y me da la opción de hacerlo interior pero como no soy amigo de los agujeros en la autocaravana un agujero una posible humedad entonces esto queda bien se va de un tramito de regletas de unos 4 o 5 centímetros no merece la pena taladra la autocaravana pues vamos a esperar que seque y seguimos pues como veis he adelantado yo en quitarle la rebabilla y aparte le he puesto la regleta esta que no la habíamos puesto vale voy a hacer ahora un par de taladros aquí en la regleta no en la autocaravana en la regleta que está hueca por dentro para pasar un cablecito vale y aquí le haremos otro como hace el numerito de la cabra vale 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 un par de taladros vale vale voy a ir por el cable, llevamos un trocito de cable por aquí y volvemos hemos pasado el cablecito este por el medio de los dos agujeritos que hemos hecho para que entre por aquí y conecte aquí, vale pues ahora voy a cortar aquí que me sobra un poquito y vamos a poner ya el led voy a ir por el rollo de led y vamos a ir poniendo el led en la estructura de aluminio vamos a proceder a colocarle esto fuera, después lo recogeremos esto viene con una cinta autoadhesiva, vale la iremos poniendo y cortaremos allí a lo que nos pida vamos a dejar aquí para que, para empalmar los cables ah ah Bueno, pues dejadme que siga haciendo el numerito del carro hasta allí y volvemos. Bueno, pues ya lo tengo puesto todo. Voy a cortar un par de centímetros menos que la guía para que no esté tan justo. Vamos a ir abajo y vamos a terminar de ponerla. Ahí está. Estos les están protegidos con silicona para el exterior, ¿vale? Bueno, pues nos vamos a ir a aquel lado y vamos a ir empermando. Bueno, como ya veis, ya he conectado aquí. Positivo con positivo, negativo con negativo. Y le he metido una cinta termo-retracti, ¿vale? La calentamos y se adapta al torcito que va a quedar aquí, ¿vale? Le he hecho una muequecita finita a la carcaza exterior, al embellecedor, para que entre el cablecito. Y vamos a proceder a ir metiendo esto si el viento me deja. Pongo aquí algo. Ahí está. Un poquito acá. Ahí está. Esto va puesto a presión, ¿vale? En teoría se pone muy bien, lo que pasa es que hoy me ha cogido a mí el viento aquí, gracioso. Pero bueno, así ni todo, se está poniendo bien. ¿Vale? ¿Lo veis cómo se queda? Vamos a ir poniéndolo poco a poco. Y volvemos. Ya podéis comprobar cómo se queda esto. Se queda de lujo. ¿Listo? Vamos a quitar. Este. El plafón este. Para ver las conexiones. ¿Veis? Aquí tenemos marcado el positivo y negativo. Los vamos a conectar aquí. Bueno, pues he cogido el cable. Hemos desatornillado los tres tornillitos estos que tenemos aquí, ¿vale? Hemos levantado. Le hemos hecho una muequita al plástico para que nos entre la anchura del cable. Y lo hemos sacado por el mismo agujero donde van los cables estos. Ya aquí lo que quedará es poner la tapita esta. Y voy a hacer las conexiones de estas. Y vamos a terminar. Voy a hacer estas dos conexiones y lo probamos. Bueno, como habéis comprobado, ya he hecho las conexiones. Si se dais cuenta, no hemos hecho ningún taladro. Una instalación muy sencillita. Sin taladro. No le hemos puesto el regulador tampoco de luz. Que habría que incrementar unos 30 euros por lo menos de gasto. Nosotros ahora encenderemos la luz que teníamos de fuera de la puerta. Y se tiene que encender también el LED. Que queréis quitarle las luces estas. Le desconectáis. Yo no se las voy a quitar. Se las voy a dejar puestas y tengo más luz. Pues le voy a poner la carcasa y lo probamos. Bueno compañero, pues brigo terminado. Lo vamos a probar. De dudo. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal. Nos vemos en la carretera. ¡Felices kilómetros!